Cuatro chicas jóvenes protagonizan la campaña, que tiene como lema Seré quien yo decida, y que interpela a la sociedad en su conjunto al recordarle su obligación de garantizar que puedan ejercer sus derechos libremente. Las chicas aparecen acompañadas, como también veréis, con imágenes de mujeres referentes de la historia, como la científica Marie Curie, la escritora y política Clara Campoamor, la pintora Frida Kahlo, o la raquetista María Antonia Ozkudun, chiquita de Anoeta. Estas son sus elegidas, pero hay muchas otras, unas reconocidas, otras anónimas, cada cual tenemos nuestras propias mujeres referentes, pero somos conscientes de que han sido invisibilizadas tantísimas y tantísimas veces. Por eso, con esta campaña, lo que queremos es también homenajear a las mujeres que nos precedieron en el camino hacia la igualdad, y por eso invitamos a todas que hagamos una reflexión y que tratemos de rescatar a estas mujeres que en nuestra vida han sido referentes. Con estas imágenes también hemos querido recordar la necesidad de tener referentes y, por tanto, la necesidad de visibilizar y de valorar a las mujeres para que se conviertan en modelos a seguir para las siguientes generaciones. Queremos trasladar el mensaje de que muchas chicas han ya dado el paso hacia su empoderamiento, están preparadas, tienen una mayor conciencia de sus derechos, tienen una actitud de reclamarlos y que es la sociedad en su conjunto la que tiene que dar respuesta a sus demandas, porque es de justicia que puedan decidir libremente su futuro sin que los roles y los estereotipos de género les marquen un camino determinado, porque es la única manera de construir una sociedad democrática.